Diputados, diputadas, pues hace unos días fijé públicamente mi postura con respecto a la ley de ingresos del municipio de Otompe Blanco para el dos mil veinte, originalmente propuesta. En ella señalaba mi oposición al nuevo cobro de recolección de basura con una tarifa fija para los habitantes del municipio. Al aumento de esta cuota a comerciantes y a los derechos de saneamiento ambiental para los hoteleros del municipio. También manifesté mi posición a favor del cobro de desembarco de turistas de crucero en Otompe Blanco para ese fin, el saneamiento ambiental. Tras la revisión de la primera propuesta por las comisiones de Hacienda y Asuntos Municipales de la decimosexta legislatura, veo cambios sustanciales y fundamentales en la ley de ingresos del municipio para el dos mil veinte, sometida en este momento a votación. Ya no se contempla el cobro por recolección de basura a los ciudadanos otonenses, pero sí se implementa el derecho de saneamiento ambiental para los turistas que arriban vía crucero al sur del estado. De igual manera, se disminuye la mitad del cobro propuesto a los turistas que pernoctan en el municipio. Además, se consensó el ajuste al cobro de basura para los comerciantes por las cámaras empresariales y el ayuntamiento referido. En adición, se crea un comité para vigilar la correcta aplicación de los recursos obtenidos por el derecho de saneamiento ambiental. Como diputada del Distrito 14, mi voto es la voz de mis representados. Si manifesté mi oposición a la propuesta original, basada en las opiniones que me hicieron llegar, puedo notar ahora cambios en lo que hoy se somete ante el Pleno. Celebro que haya una apertura entre los diferentes actores que intervienen en este proceso para llegar a un acuerdo que por lo menos exente del pago del derecho de recolección, transportación, tratamiento y destino final de los residuos sólidos a las casas, habitación, y que se reduce a la mitad el derecho de saneamiento ambiental para los hoteleros del sur del estado. Reconozco la labor de mis compañeros pertenecientes a la Comisión de Hacienda y Asuntos Municipales por su compromiso con el sur de nuestro estado, con nuestra capital y con los otonenses. Entendemos que falta mucho por hacer, por eso en los próximos meses debemos enfocarnos a diseñar estrategias para abatir de manera integral el problema de la basura. Esto debe ser un ejercicio de democracia participativa, en el que nos involucremos todos los que queremos a nuestra localidad. De mi parte colaboro en lo que pueda y en lo que me corresponda con el Ayuntamiento de Otompe Blanco, las cámaras empresariales, las organizaciones civiles y los ciudadanos para este fin. El bien común de los que habitamos en esta parte del estado, en esta parte de nuestro México. Es cuanto, diputada y diputada presidenta.